Chicas y ahora voy a hacer un vídeo con uno de mis primeros zapatos. Esto lo compré en Primara hace ya como cuatro años creo antes del accidente. Hay vídeos de cuando podía caminar bien y estos fueron los primeros zapatos de mi talla. Creo que ahora me quedan grandes, acostumbrada a ponerme zapatos de tallas más pequeñas que me aprietan. Esto ahora es como que me baila un poco pero da igual, es cómodo eh. La hermana es altito. Ah, por cierto, el truco que he hecho del todo genial porque así en los coches y creo que el vecino tampoco me ve. Creo que puedo caminar un poco mejor que él. Bueno, a no ser que salga la vieja y tienta la ropa. Gracias por ver el video.